Amados y queridos hermanos, apreciables personas que están en nuestro medio en esta tarde, les saludo a todos ustedes con la paz bendita y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición encontrarnos en esta parte, en un lugar tan especial como este. Donde se siente la apacible presencia de nuestro Dios. Por eso, al escuchar la predicación, al oír los himnos, se enternece en nuestro corazón las lágrimas brotan en los ojos, de los labios se escucha, gloria a Dios. Gloria, y esto no es otra cosa, gloria a Dios, que es la presencia de nuestro Dios. Que el salsano sea su nombre para siempre. Hemos estado escuchando una bonita enseñanza bajo el título Gran Camino Terrestre. Palabras que fueron dichas por el ángel de Jehová a un hombre, a un siervo de Dios llamado Elías, que no sé qué pensaría en Dios cuando se le dijeron estas palabras que le resta Gran Camino todavía por transitar y él sin fuerza, y él sin fuerza, él sin aliento, echando bajo un enero, deseando morirse, bajo un estado de depresión en el que no quiere saber más de esta vida, y el ángel diciéndole, levántate, porque el gran camino te resta. No sé qué sentiría Elías, quizás impotencia, al escuchar estas palabras tienes que caminar mucho todavía. Elías, amados hermanos, sentado debajo del cune negro, deseando a la muerte, porque resulta que precisamente Jezabel lo buscaba para matar, él que emprende tu vida rumbo al desierto, pero allá por el desierto, resulta que lo encuentra Jehová de los ejércitos, bajo un enero deseando morirse, diciéndole al Señor basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Allá, Elías tiene una grata visita, es la visita del ángel de Jehová, gloria, está dolida dormido, bien dormido hermano, bien cansado de un lágrito peregrinar por el desierto, lo toca el ángel de Jehová, le dice Elías, levántate, come, Elías muy apenas logra despertar, y mira a su cabecera de una torta cocina, y un vaso de agua, con Dios y le dio, y parece que ese alimento no le dio la fortaleza que él necesitaba, porque se volvió a quedar dormido, pero, Dios que nunca desampara a sus hijos, gloria, que sabe cuándo, estamos tan débiles, y que necesitamos mucho de su ayuda, volvió a visitar Elías, la segunda vez, y le dice Elías, levántate, Elías come, y es ahora cuando le dice, porque gran camino te resta, mucho camino, por delante tienes que caminar, Elías hermanos, se levanta, comió y bebió, y dice que con la fortaleza de aquella comida, caminó cuarenta días, y cuarenta noches, hasta llegar, sabe a dónde, a oer, el monte de Dios, nuestro Señor, oer, el monte de Dios, esa es nuestra meta, llegar, a la patria celestial, amados hermanos, nos resta un gran camino, antes de referirme a la iglesia, quiero platicarles un poco, de lo que sucedió, con los hijos de Israel, a los hijos de Israel, les fueron prometidas, unas tierras, que fluían, leche y mil, después de cuatrocientos, treinta años, de esclavitud en Egipto, Dios determina sacarlos, y llevarlos precisamente, a las tierras prometidas, y para esto, llamó a Moisés, para que fuera y se presentara, ante Faraón, y le dijera, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja salir a mi pueblo, para que me adore, en el desierto, Faraón dice, no, ¿quién es Jehová? Yo no los voy a dejar ir, ¿quién es Jehová? Vienen con ustedes, sabros hermanos, diez plagas, la primera, parece que Faraón, nos iba a dejar salir, y no, luego otra, y otra, hasta que viene, la muerte, de los primogénitos, de este hecho, se dice, que Jehová, sacó a su pueblo, Israel, con mano fuerte, y con brazo, extendido, pero apenas, es el principio, hermanos, gran camino, les resta, apenas, están saliendo, de Egipto, cuando, de repente, alzan sus ojos, y miran, que vienen, casinos, los egipcios, y es entonces, cuando los hijos de Israel, que la mano, le llevaron a nuestro Dios, y Moisés, le dice, no te man, estáos, piedos, y veréis, la salud, de Jehová, no tengan miedo, Jehová, peleará, por nosotros, y vosotros, esta vez, piedos, no tengan miedo, apenas, van saliendo, hermanos, de Egipto, les espera, un largo recorrido, y ya empiezan, las dificultades, de la vida, avanzan, cruzan, el mar rojo, después, de cruzarlo, siguen caminando, llegan a más, un lugar, donde no había, agua dulce, para beber, sus aguas, son amargas, Dios, le dice a Moisés, lo que tenía que hacer, para cruzar las aguas, y lo hizo Moisés, conforme a las indicaciones, de Dios, nuestro Señor, y allí, el pueblo, tuvo agua, para beber, les estoy platicando esto, hermanos, porque, en el camino, en el camino, que transitó, Israel, hubo dificultades, en el camino, ahora, tiene sed, luego, tuvieron, hambre, en el desierto, se empezaron, a acordar, de las comidas, que comían, cuando estaban, cuando estaban, en Egipto, y le decían a Moisés, mejor, hubiéramos, muerto allá, nosotros, nos acordamos, de las ollas, de carne, cuando comíamos, en abundancia, pero tú, nos has sacado, para matarnos, de hambre, en este desierto, el peregrinar, de Israel, amados hermanos, es un tipo, y figura, del camino, que nosotros, vamos transitando, hay, hay falta, de alimentos, hay enfermedades, hay luchas, hay pruebas, cosas, tan difíciles, que si no hubiera sido, nuestro Dios, con Israel, no hubieran podido, llegar, a las tierras, promedidas, el caminar, se torna, más difícil, precisamente, cuando están, en las fronteras, de la tierra, de Cana, que envían, que envían, dos exploradores, y los exploradores, cuando llegaron, cortaron, sarmientos, de los frutos, de uvas, que se daban, allá, en las tierras, de Cana, eran nacidos, que podían cargarnos, solamente, entre dos hombres, y los llevan, como testimonio, para que vieran, que efectivamente, las tierras, que Dios, les había prometido, eran tierras, productivas, y maravillosas, empiezan, a darles, la noticia, a quienes, les habían mandado, hoy, el pueblo, que efectivamente, era una tierra, que fluía, leche y miel, pero, les dijeron, nada más, que sus moradores, son hijos, de Aná, el gigante, y nosotros, éramos, a su parecer, como langostas, y el ánimo, del pueblo, de Cayor, y es entonces, cuando decían, pagamos nosotros, con capital, y volvamos a Egipto, que andamos, haciendo por acá, regresemos, los egipto, se levanta, Josué, hijo de Nú, y Caler, y animaban al pueblo, y le decían, no, si Jehová, se agradara de nosotros, si Jehová, se agradara de nosotros, él nos meterá, en esa tierra, él nos le entregará, nuestras manos, es tierra, que fluye, y es en tierra, vamos, regresándonos, decirá, y ante las insinuaciones, de Josué, y de Caler, amados hermanos, trataron, de matarlos, a pedradas, pero en eso, se manifiesta, la gloria, de Dios, nuestro Señor, y no lo es un castigo, para ellos, a causa de su rebelión, en el camino, Dios les alargó, el camino, por 40 años más, pero saben que, Dios siempre, fue con ellos, amados, y queridos hermanos, hemos apenas, transitado, 13 días, de este año, nos resta, un largo camino, 351 días, yo considero, que Dios, que fue con Israel, en su transitar, que Dios, que fue con Elías, en el momento, de esa prueba, tan candente, es el que va, con nosotros, a nuestro hermano, si, el camino es largo, pero si el Señor, va con nosotros, hermanos, el momento, difícil de nuestra vida, el Señor, nos ayudará, a pasarlo, si, no caminas, sola, querida iglesia, y, probablemente, vengan momentos, de hambre, pero el Dios, que alimentó a Elías, el Dios, que mató a los marcos, el Dios, que mató a su ángel, para que lo alimentara, en ese momento, nos alimentará, también a nosotros, el camino, el camino es largo, pero el ángel, de que va a acampar, el deredor, de sus hijos, y nos defiende, de todo peligro, sí, hay muchos peligros, en el camino, pero cuando viene, el momento, de peligro, hay ocasiones, que ni siquiera, nos podemos defender, es precisamente, el ángel, de Jehová, que sale, a la defensa, de sus hijos, y nos volveremos, a mirar, a fin de año, con una nueva experiencia, si hubo problemas, en el año, hubo problemas, en este largo camino, pero Dios, fue conmigo, Dios, todos, les amparo, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, vendrán muchas, vendrán, pruebas, hermanos, no fáciles, en el momento, de la lucha, clamemos, a Dios, nuestro Señor, en el momento, de la prueba, digamos, que ayúdame Señor, no puedo, ayúdame, los hombres, que salieron, vencedores, cual San Pablo, dijeron, todo lo puedo, en Cristo, lo que me fortalece, solo lo puedo, lo puedo, con Cristo, que me fortalece, amados, y queridos hermanos, estamos, en el principio, de este año, y he dicho, verdad, tiempos difíciles, tiempos, de necesidad, tiempos, de prueba, tiempos, de enfermedad, pero en esos momentos, la mano, de nuestro Dios, será, caminemos, tranquilamente, no vamos, caminando, somos, en este desierto, caminemos, tomémonos, de la mano, de Dios, Dios, camina, a nuestro lado, y nos permitirá, la dicha, de llegar, a la meta final, de este año, con esta gran experiencia, de que caminamos, con la ayuda, de Dios, 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 San Pablo, nos aconseja, que corramos, hermanos, pero con paciencia, que corramos, con paciencia, la carrera, que nos es propuesta, la paciencia, es una virtud, que consiste, en soportar, todos los males, con resignación, por eso, la paciencia, en este camino, es una virtud, indispensable, para llegar, a la mente, hermanos, que reitero, llegaremos, con la ayuda, de Dios, nuestro Señor, hermanos, gran camino, nos resta, amados hermanos, el Señor, irá con nosotros, no nos bendiga, que Dios nos va, amén, amén, amén,